La noticia a las 12.34, bueno, queríamos conectarnos con la audiencia pero están en receso, sin embargo, aquí está don Rafael Aristizábal listo para hacernos una actualización de las audiencias, recordemos que hubo una ayer, hay otra hoy, en la cual Jorge 40, jefe paramilitar o ex jefe paramilitar, está poniendo las cartas sobre la mesa para ver si lo reciben en la Jurisdicción Especial para la Paz. Rafael, resumen, ¿qué ha pasado? Bueno, pues Juan Pablo, lo que ha ocurrido es que desde el inicio de la audiencia tuvo momentos tensos, de entrada Jorge 40, pues dijo que no estaba muy de acuerdo con las condiciones que le estaba planteando la JEP para hablar, que muchas de las cosas sobre las que le querían preguntar, pues él tiene comprometida esta verdad en otros procesos, en otras jurisdicciones, así que aclaró que no se iba a referir a esto, sino solamente a su labor como colaborador. De hecho, pues fue muy duro con la JEP, dijo que no le podía entregar beneficios, que no pertenece a esa jurisdicción y que pues no tenía garantías para hablar, lo cual pues produjo un fuerte llamado de atención de la jurisdicción, donde le dijeron que pues obviamente le estaban dando las garantías, todo el escenario para que hable y que por supuesto le pueden entregar beneficios si entrega verdad, que es el objetivo de la audiencia. Y particularmente sobre el testimonio que ha entregado, pues lo que ha dicho es que digamos se ha referido a su inicio, a su vinculación con las autodefensas, a una primera reunión con Salvatore Mancuso, en la que pues señala que al hablar de cómo se iba a financiar la guerra en el departamento del Cesar, del cual Tobar Pupo es oriundo, pues Mancuso le dijo que las carboneras eran las que iban a financiar la guerra allí. Sí, pero después hablando con otro comandante que venía directamente por orden de Carlos Castaño a la zona, René Ríos González, conocido con el alias de Santiago Tobón, pues le dijo que no y que le pidió ayuda para que se pudiera recabar el llamado impuesto de guerra, porque las carboneras no iban a poder financiar la incursión de las autodefensas en el departamento del Cesar. Eso es como tal lo que ha mencionado así a grandes rasgos Jorge Cuarenta, ha hablado de algunos acompañamientos que le hizo a Salvatore Mancuso, que se presentaba como miembro de una Convivir, y también del papel que jugó Jorge Génico Cerchar, el exdiputado del Cesar, en el crecimiento del paramilitarismo en el departamento del Cesar Juan Pablo. Por el momento, usted que conoce además los parámetros sobre los cuales van a tener que evaluar este testimonio los señores magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, el termómetro, el Rafaelómetro, el termómetro suyo, Rafael, que indica que el señor Jorge Cuarenta logra entrar a la jurisdicción o no convence con todo lo que está poniendo sobre la mesa. Hasta lo que va en la audiencia estoy completamente convencido que no, porque además es completamente convencido. Claro, pero es que recordemos además que él no fue la persona que fue más cumplidora de los compromisos ante justicia y paz, incluso en uno de esos procesos sufrió una expulsión, y eso es lo que se ha criticado por ejemplo con personas como Salvatore Mancuso, que él se ha seguido rindiendo información ante justicia y paz, entonces la justicia para la paz, la JEP dirá, bueno, usted no aportó esa verdad en justicia y paz, pero aquí también está diciendo que no hay garantías, entonces ¿qué tribunal le servirá? Tiene que aportar algo de verdad a lo que va a hacer la JEP. Mire, mire, aquí hay varios que están diciéndolo, Johannes Silva está con usted, Rafael, dice, no convence. Clínea 986 dice, no va a lograr entrar. Ah, Rafael. Además, Juan Pablo y Andrea, hay todos un punto muy importante, y es que realmente la JEP, la puerta que le abre, es para que él hable de esos vínculos como integrante activo de las autodefensas, en esa figura que crearon de sujeto materialmente incorporado a la fuerza pública. Entonces, si lo primero que dice el señor Tobar Pupo es que él no va a hablar de eso, qué es lo que la JEP quiere saber, pues eso no tiene ningún sentido. Incluso en medio de esa discusión que hubo entre los magistrados y Tobar Pupo y su defensa, incluso la magistrada llegó a decirle que fuera claro y hablara con su abogado y dijera si él iba o no entonces a hablar de eso, porque si no lo iba a hacer, pues no tenía sentido. Y fueron las palabras continuar con la audiencia y era motivo para entonces terminar la audiencia. Así que accidentado todo y realmente de verdad muy, muy poco por parte del señor. Mire, Andrew Puerta dice, don Mauricio, hasta el momento Jorge Cuarenta, ¿no había información nueva? ¿Quién sabe si irá algo más tarde? ¿Más tarde es que cuánto le queda? Pues de hecho... ¿Ahorita retoman o ya se acabó? Retoman, de hecho, en este enredo jurídico que tiene el señor Jorge Cuarenta con su abogado, pues le pidieron un receso a los magistrados para evaluar si se pronuncian sobre la masacre de Codazzi, porque al momento en que ya pronto Jorge Cuarenta buscó o mencionó el tema, pues ya hizo mención, valga la redundancia, al tema de ese problema que tendría de hablar sobre esos hechos en la JEP cuando están relacionados con los procesos que tienen en otras jurisdicciones. En este momento entonces están en un receso discutiendo ese tema con su abogado y continúan hasta la una y media de la tarde. Luego, pues como sucede siempre, habrá este receso para el almuerzo y continuarán en la tarde. La audiencia inicialmente está convocada para dos sesiones, pero viendo cómo están las cosas, se puede alargar siempre y cuando el señor Tobar Pupo hable y profundice sobre la información que la JEP realmente requiere, porque ahorita está hablando en su labor como colaborador, que es un punto que él también mencionó antes de integrarse lleno a las autodefensas, pero todo, digamos, el largo, la duración de la audiencia la va a definir. Ese sin duda es si él habla o no habla de esos vínculos con fuerza pública, con políticos, con empresarios, ya como jefe de las autodefensas. No, y lo más complejo del tema es que cuando estuvo en Justicia y Paz dejó cerca de 21.000 procesos sin esclarecer. Fue expulsado y todos esos hechos se quedaron ahí en el limbo. Y pues ahora en la Justicia, en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues parece indicar que tampoco va a ser el escenario donde se va a conocer toda la verdad de lo que hizo Rodrigo Tobar, Jorge, alias, Jorge 40, perdón, Rodrigo Tobar Pupo. Y pues las víctimas son las más afectadas en estos casos. Que de hecho es por lo que lo expulsan de Justicia y Paz, ¿no? Claro. Don Rafael, muchas gracias por la actualización. Lástima porque queríamos ponerlo en paralelo. Usted, Jorge 40, pero están en receso. Buena tarde, Rafael. Hacemos una pausa al regresar. La nómina paralela de Jaime Duzán en Colpensiones. Hay quienes me están diciendo nómina paralela o contratos. Andrea, usted luego me va a ayudar con su análisis y también, Mauricio. Y es más, y voy a traer una invitada especial para que nos haga también el análisis desde su perspectiva. Y también, Andrea, nos trae actualización del caso del Ministerio Elastic que comentamos ayer. Todo esto después de la pausa porque aquí sigue La W.